La experiencia del paciente aporta valor y tiene que ser una parte esencial de la estrategia y cultura de una organización sanitaria. Por eso el Hospital Clinic ha decidido innovar en la prestación de servicios, colocando el paciente en el centro. Para eso ha diseñado un conjunto de metodologías que permiten identificar las necesidades no cubiertas desde la perspectiva del paciente. En resumen, a través de encuestas o entrevistas a los pacientes, los profesionales elaboran nuevos protocolos o implementan nuevos circuitos. Una vez establecidos estos protocolos es nuevamente valorado por los pacientes antes de se decidir por su implementación final. Se ha aplicado esta metodología a un programa bien establecido del hospital, como es el programa de trasplante de páncreas que está activo hace más de 35 años y nos ha permitido identificar varios puntos críticos y elaborar varios protocolos de mejoría. A destacar el voluntario navegador que permite mejorar la acogida de los pacientes al Hospital Clinic en su primera toma de contacto con el hospital. El Hotel Salud que pretendemos disminuir el tiempo de estudio para inclusión en la lista de espera. El taller de información a los pacientes que se realiza dentro del hospital en un espacio dedicado a los pacientes. Y por último vídeos didácticos que pretenden mejorar la información sobre la enfermedad o el tratamiento de los pacientes. En conclusión esta estrategia demuestra que la implementación de pequeños cambios permite tener un gran impacto sobre la experiencia global del paciente.